Pero ya me equivoco, porque me ves tan sueño Y voy a ver, de veras te quiero Ya, ya doy, yo ya te lo puedo Dicen que pa' conseguirse, necesito una fortuna Que debo bajar sin cielo, las estrellas y la luna Y yo no bajaré la luna, y las estrellas tampoco Y aunque todo tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a ver? De veras te quiero Ya, ya doy, yo ya te lo puedo Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón descogido, y llorar no quiero verlo Ya no habré mucho sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? De veras te quiero Ya, ya doy, yo ya te lo puedo Ya, ya doy, yo ya te quiero ¡Ah!